¡Ay! ¿Cómo estás? Ya me iba a dormir. Bienvenida. Bienvenida al canal de YouTube de María María. Acordate que te tenés que suscribir, así me dejás un like también y activá la campanita para que sepas cuándo yo estoy subiendo otro videíto. Vos vas a creer que yo me estaba por ir a acostar. Viste cuando vos tenés algo en la cabeza y decís, ¿qué me olvido? ¿Qué me olvido? ¿Qué me olvido? ¿Qué me olvido? Vos te ponés a pensar qué hice, qué no hice, qué... Ay, me guardé la ropa así, sé que los platos, lavé las copas, pasé el trapo. ¿Qué hice? Limpié la mesa toda con... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me faltaba limpiar los limones, la naranja que compré hoy y que por razones que estaba reocupada, muy ocupada, no lo hice porque me llamaban por teléfono, porque no me dejaron un poco tranquila y digo yo, yo sabía que tenía que terminar de limpiar bien todas estas verduras que compré hoy y cómo se me olvidó, me levanté, pasadita la boca, escuchan ruido, digo, no, no, soy yo que voy a hacerme un té. Me vine a limpiar la fruta y los limones que me compré porque vos sabés que yo me tomo todas las mañanas medio limón con agua caliente y de eso me ayuda muchísimo para combatir el resfrío. Y no me podía dormir, yo no me puedo dormir, si digo, me quedo pendiente algo, no me puedo dormir hasta que no lo hago. Entonces dije, no, no, me voy a levantar, voy a limpiar con... Esto es un poco de lavandina y sí, ¿viste? Porque todas estas cosas las manipulan y hay que limpiarlo bien. Y entonces dije, yo no, no me voy a ir a acostar tranquila hasta que no termino de limpiar todo bien esto que me quedó pendiente y que me olvidé, neno mal, que me acordé, neno mal. Porque viste cuando vos te vas a acostar y pensás, no podés dormir porque estás pensando, ¿qué me falta hacer? Porque es la mente la que te está diciendo, ay, te falta hacer algo, te falta hacer algo, María, te falta hacer algo, María. Digo, yo, ¿qué me falta hacer? Y claro, era esto, que tenía que limpiar bien todas las frutas que me había quedado. Lo que pasa que yo me vine justo a la mañana, justo tenía teléfono, era mi mamá, que andaba para saludarme, contándome cosas, me pongo a hablar, después me pongo a hacer la comida, ¿viste cómo es? A limpiar todo y dije, me había olvidado de limpiar bien estos limones. Ahora me voy a quedar más tranquila, ahora sí me voy a dormir, me voy a tomar un té y me voy a acostar más relajada porque dije, ya lo hice, sí, ya lo hice. Y son estas cosas que te pasan por la preocupación constante de tener todo bien controlado. Por eso nos pasan estas cosas. Pero bueno, por lo menos ya está, me quedo más tranquila. Ahora me voy a dormir. Besito, buenas noches, que la pasen bien.